Bueno chavos, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Portal 2, con... bueno, está haciendo gestos porque le apetece Eh... oh, 30 FPS, ¿cómo puede ser esto así tan de repente? Bueno, lo que decía, con Portal 2 modo cooperativo con Yura, eh, tengo 30 FPS ahora mismo, o sea, me va lag Me va lag y eso no mola ¿Por qué me va lag si tan de repente? Voy a cortar y voy a volver a poner Vale, ya estoy aquí otra vez, espero que sin lag De momento tengo 60 FPS, que es lo que quiero Así que ahora lo que hay que hacer es... tú quédate ahí ¡Pasa, pasa, pasa! Ya nada Sí, sí, ya sé lo que tenemos que hacer Ahí, bien, bien ¿Se puede poner Portal por ahí? Ah, no, coño, vale, es que tengo... A ver, no hay... ¡No! ¡Oh! ¡He muerto! ¡Qué hostia me he dado! Tío, pero así, así, tan de repente, ¿sabes? Estoy con un gestante En fin Eh, aquí está, a ver Bastante Saltando voy más rápido ¡Uf! Venga pa' acá Ven, ven Piedra, papá y tijera ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿no puedo voy a ir cuando me dé la gana? Eh, y pone a dar vueltas La cabeza de tu personaje empieza a girar ¿Sabes? Como la niña del exorcista ¿Sabes? Uy, exorcista Parezco tonto Exorcista Sí Like a retarder Voy a bajarle un poquito el audio Vale, ya no Porque está el tiempo de carga Pero luego sí Peabody y Atlas Sí Peabody saluda Atlas parece un goreira Atlas saluda El tuyo solo tiene 3 de 2 El mío tiene 5 ¿Tú tienes más de 2? Ah, no, tengo 4 ¿Tú tienes 3? ¿Tú tienes 3? ¿Tú tienes 3? Es verdad, en Futurama tienen 4 de 2 Tú tienes 3 y yo 4 Para completar esta prueba Debéis encontrar unos planos Qué guay Giro, giro Oh, mierda Hasta que la llenemos Si, más no recuerdo Aquí se podía usar el gel En la historia sí Aquí no, eh O sea No, aquí también Sí, mira Get flow Bueno, get Pone gel flow O sea Que por ahí fluye el gel Ay, me quemo Fuck No te quemes Masoquista Masoca Cachis ¿Cómo se llamaba? En primero una Vale, ahí se puede En primero una Iba a nuestra clase Eh, de Mikey y yo No era masoquista Pero un día Empezó a Con las tijeras Así En el brazo Y dijimos Pero tú estás loca Te encuentras ma O algo Como en APM La patamanta Ahora va y este vídeo Tiene un strike Por lo eulogio Guay No creo Lo eulogio Lo eulogio es un Un buen tío No le estoy suplantando Identidad Espero que al menos Me haya dejado Usar su frase Aunque sea un segundo Vale ¿Qué hacemos? Porque yo no tengo Ni más remota idea No, pero lo de Galileo Botón No, Copérnico No era Galileo Era Copérnico Lo de Copérnico Sí que molo Copérnico es el puto O no es el puto Eso fue la clave Es el puto Es el puto Una vez creé Antimateria sin querer Hijo de puta En fin Hijo de puta Gilipolleces Aparte A ver si conseguimos Solucionar esto Yey Botón Ah, sí Un botón Lo veo Y tenemos que Tirarnos a él Cosa que no sé Cómo lo vamos a hacer Eh, estoy llegando aquí A Puedo dejar tu cabeza Mira Estoy bajando Por las escaleras La botón Botón La botón Botón Ah Acabo de caerme al vacío Masoquista Un conducto Un conducto Vale ya Por un momento Por un momento Te he entendido Uboa de Yumeniqui ¿Para qué? Eh, Uboa de Yumeniqui ¿Lol? Sí El bicho blanco y negro Que asustó a Daryl Ah Te pareció una simer Sí, 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 sí I know Es war Ah Interesante cuestión No Buah Qué intrincada cuestión Planteas Eso lo decían al principio Ah Ah Otra vez Pues yo ya estoy arriba Pues yo no tengo ni la más remota Ah No Creí que Creí que ya lo sabía solucionar Pero Va a ser que no Me tiro al láser Me tiro Mierda No sé qué hacer Nadie sabe qué hacer No, realmente sí Mucha gente sabe qué hacer Y está diciendo Pero sois tontos ¿O qué? No, es verdad Seguramente esto es más fácil De lo que pensamos Como la otra Y Y no 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 comprendo Tío No Ah coño He tenido una Pequeña Idea Que no sé si funcionará Bueno No sé siquiera Si será válida O sea Creo que no es la idea Que han pensado Que hagamos Pero Funcionará Funcionará Así que Me da igual que sea válida o no Me da igual que sea válida o no Porque va a funcionar Es así De simple Ah Me da Cagada suprema No, no, no Tranquila Tardo dos segundos A ver He parecido una vieja Durante un segundo He hecho Esos son más de dos segundos A ver hijo mío Cuántos platos de cocido más te pongo Ocho o nueve Ah He chocado contigo Cero Las abuelas siempre intentando cebarnos ¿Por qué pita? Abajo Cubito 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 Un cubo Nos hemos quedado sin cubo Mierda Tengo que volver a hacer esto otra vez Alguien tiene que ir abajo Y que no Cogerlo Pues baja Porque yo voy a hacer esto Treinta FPS Voy a cortar otra vez Porque yo no puedo jugar Con treinta FPS Con cua Vale ahora Llevamos ocho Tengo ochenta FPS Con 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 cuarenta y cinco sí Pero con treinta no Vete pa' bajo Vete pa' bajo Eso intento Ya Eso es lo bueno de poner un portal arriba Y otro abajo ¿Qué hacen los tuyos aquí? Copérrico es el puto O no es el puto Vale ya Yay Y ahora baja para abajo el cubito Y me da que no lo puedes coger Vale es cierto No los puedes coger Que no veo ningún cubito No claro Porque no es abajo donde hay que cogerlos Hay que cogerlos arriba O sea Al vuelo Ah Coño Vale 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 No mira Pon aquí un portal Aquí aquí Niga Niga Yo 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 down No en serio Nye Aquí Vale Vale Ahora Lo que tenemos que hacer es Mira Vente por aquí No sé si es lo que hay que hacer realmente Pero coño Como funciona Que malda Salta por aquí Y súbete a la barandilla Eh O sea Para abajo No así normalmente no Tiene que ser una barandilla en bajada Entonces te podrás subir Vale Ahora con cuidado Desplázate hasta aquí ¿Ves? Yo me he caído No pasa nada No mira Sube a la barandilla Y entonces subes por aquí ¿Me ves? Ahora Ven Con cuidado Ah Al muerto Cada vez son más difíciles Ven Over here Ven Vengas Vas aquí No A ver Mira Súbete a la baranda Ya tú sabes La fuck Are you doing Como que no No estoy liando A ver mira Si así te puedes subir a la baranda Perfecto Pero como que no Mira Mientras bajas Haces así Saltas Desplazas un poquito el lateral Y subes a la baranda Es fácil Mientras bajas Porque si no No puedes A esta Creo que a esta no se puede Si se puede De hecho acabo de subir A ver si lo consigues No No Así Mira Barandilla Así No se puede subir No se puede subir así Porque está muy alta Por eso hay que saltar en medio de las escaleras Mientras bajas Comprendes Vale Ahora Con cuidado Para No Tú quédate No te vayas de la barandilla Con cuidado Que ahora te explico Ya abajo Esta Esta es la barandilla No Mierda Súbete a la barandilla Como yo acabo de hacer Es sencillo Bien Ahora Con cuidado Sube Sube por la barandilla Sin caerte ¿No ves? ¡Ah! ¡Shit! ¡Fuck! Bueno pues Voy a cortar hasta que subas Que si no el capítulo se va a hacer eterno ¡Ponos! ¡Que deus dobro! Y yo como un retarder Haciendo gilipolleces Con la barandilla Cuando mira Mira, mira Ya he puesto a grabar Por cierto ¡Mira! Aquí tenemos un bordillo Para saltar ¿Por qué soy tan imbécil? ¿Lo ves? Parezco tonto No, ahora en serio Pon ahí un por... ¡No te tires! ¡Kamikaze! Mira Mira Espera Cuidado Pon ahí un portal ¡Ay! ¡Niega! 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 ¡No! ¡Ay no! ¡Aquí! ¡Aquí mira Un momento Ya sé a cuál Pero... ¡Auch! ¡Joder! Puto láser Si, 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 si se cuál es Ahora viene aquí Casi me mató Otra vez Ven aquí Y ponlo aquí abajo Bien, ahora Pues nos... Me tiro yo primero Tú todavía no te tires ¡Tírate ahora! ¡Tírate ahora! ¡A tu portal, eh! Vale Me da que la hemos hecho fail ¿Dónde estoy? Ni idea Tú sabrás A ver Que pulse tabulador What the... Oh my god ¿Qué haces allí? Hell... Hellflow Sin duda es el hell Pero... ¿Qué cojones haces ahí? ¿Y cómo has llegado? Yo he saltado por mi portal Y he acabado aquí LOL Se va atando Ha sido saltar en el portal Y de repente ¡Hola! Coño Coño, coño Mira, pon aquí un portal Bueno, ese coño Ya lo pongo yo A ver, ven por acá Ah, mierda No has venido Eh... Pon un portal por allí Por donde está lo blanco Ya... Ah, bien Por fin Ahora pon el rojo Allí abajo Pero sin tirarte Vale Y hasta que no te lo diga No te tiras Primero voy yo Es que tengo que pulsar el interruptor Ahora, ahora Y tienes que coger el cubo, eh Oh, mierda Fail Ah, vale, vale, vale Ya sé cuándo Vale, vale Vale, vale, vale Ya entiendo Ven, ven Esto es coordinación Pon aquí Bueno, cuando vuelvas Obviously Aquí, aquí Bien Y... El rojo lo tienes ahí Vale, yo me tiro Y cuando te diga Ahora, ahora, ahora Ahora Ahora, tira Tírate Fail Ya nada What the Ah, vale Eh... Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Corre No, no, no Mierda Ah ¿Dónde está? Ah, el muerto Ah Aquí Pon Y ya Y aquí abajo Sí Y cuando te diga Te tiras Pero no te muevas De ahí De donde estás, eh A ver Ahora, ahora Eh Cógelo Ay, shit Mejor Tú Tírate Hacia el botón O sea Mira Pon aquí El portal naranja Bueno, mento Yo pongo aquí El azul Vale Ahora Pongo aquí Un portal Tuyo Y ahora Pon ahí Otro Pon here Sí, un momento Ahí, ahí Sí, un momento A ver No, pero ahí Aquí Tiene que ser Ya no te quitas No puedo Aquí, aquí Es que es donde Está el mío, ¿no? O sea, al lado Aquí Ahora te tiras tú Primero Tírate, tírate ¿Qué es? Ah, tienes que poner Ahí Vale 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 Ahora te tiras ¿Qué? ¿Qué? Pero no te metas Por ahí Ven por aquí Tírate Sí, retarde Ahí Tírate Me acostumbre ya Vale Ahora yo me tiro ¡Yay! ¡Lo tengo! ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! Joder Al fin A ver Que desde aquí No puedo abrirte Un portal Y por cierto Hay que llevarlo Ah, vale ¡Ay! ¡Ay! Que me muero Y si Si pierdo el cubo Me da algo Ni se te ocurra Mónica ¿Esto qué se supone Que hace? Pues ha costado Mucho conseguir O sea, ven, ven Ven aquí ¿Qué cojo? ¿Qué? Creo que acelerar El vent Teador No lo sé Ahora mismo Me da que no De hecho No acelera Lo para Ah, lo para Para poder pasar Vale Tú quédate ahí Sujetando al este Que yo voy a averiguar La manera de llegar Hasta aquí Vale Tenemos que llegar Mira Hasta aquí En un principio Pero No sé el cómo Eso es lo que tengo Que averiguar ahora Es pu... A ver, a ver ¿Qué cojo? Ah, vale, vale, vale Ya sé Yo sé Y hace muy algo Ya sé Yo ya Ah, mierda Parezco retarde Sao, bingú Sao, bingú Estoy muy, muy crazy Yo Y retarde Lo sé Te estoy viendo Con el tabulador Ahí, bien He llevado el ventilador A ver si te puedo traer Que imagino que sí No, 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 no Algo así Espera un segundo Tú tranquilo Te estoy viendo Estoy aquí Solito Ah, vale Eh, interesante Espera Hmm Tú, tú quédate ahí Y si te ocurres Ir de ahí Que se te quita Los portales Lo sé Lo sé Vale Tengo que averiguar Estoy por aquí No sé si me ves Sí Tengo que buscar Una manera De poderte poner Un portal ahí Para que apuntes A ver si lo averiguo Hay por aquí Una especie De ventana Ha de haber Una especie De ventana Por aquí Porque mira Esto está aquí Bien Tengo que Pero No puedes Hacer A A Como Uno Igual Tengo una Vista Pero No Ahora mismo Poca idea tengo O sea, no sé muy bien que voy a hacer Lo que sí es que voy a mirar primero Cuanto llevamos Vale chicos, pues llevamos veintitantos minutos Así que Y bueno, y así de paso me da tiempo a mirar una solución Así que voy a cortar Eh, hasta la próxima Adiós